Entre bromas Raúl Castro agradece su elección como primer secretario del Partido Comunista. El nuevo comité central ha nombrado también a otro histórico de la revolución José Ramón Machado Ventura de 80 años como segundo secretario y se reduce a 15 miembros el renovado buro político con tres caras nuevas entre ellas una mujer. Justifica Raúl que se mantenga una fuerte presencia de militares como fieles garantes de la revolución y sus primeras palabras para asumir la que dice será su última tarea. Defender, preservar y proseguir perfeccionando el socialismo y no permitir jamás el regreso del régimen capitalista. Para modificar el partido queda convocada una conferencia nacional a comienzos del próximo año y entre aplausos referencia a Fidel. No habrá milagro económico pero Raúl ha logrado el respaldo a sus reformas hacia una apertura sin precedentes y sin alterar el modelo político.